¡Suscríbete al canal! ¡Yo voy una lina! ¡Yo voy una lina! ¿Qué pasa? ¿Pero qué flores? Porque la beba muera nos va a comprar una lina y yo la voy. Pero si a mí no es el de un aniversario. ¡Es igual! ¡Yo voy una lina! ¡No te vas a ponerle peloturas! ¡No te vas a ponerle peloturas! ¡Posjalá el está indestructurado! ¡Puedo seguir la tienda! ¡Ven! ¡La tienda ha de decir! ¡Tú qué! ¡Tú tens moltes juguetes! ¡No te vas a ponerle peloturas! ¡No te vas a ponerle peloturas! ¡A los tres trenes no tenen capaños! ¡Para qué! ¡Espera! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Este los jugadores no tenen diners! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Selto que! y yo pensaba que tenemos en mente tú. ¿De dónde hay que pensar? Quería entrar en tu appu, por ejemplo, que compres un pregumbre que no entendéis. ¿Anda? ¿Quieres ya lares? ¡Mal, pav! ¡Mal, pav! ¡Mal, pav! ¡Mal, pav! Gracias por ver el video. 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 Gracias.